Saberes del Monte por el Colegio de Sonora Vamos a hablarles del famoso palo de Brasil. ¿Y por qué famoso? Pues porque es un árbol que tiene muchísimos usos, es casi inconfundible con otros. De manera muy interesante este árbol, justamente un hermano de este árbol, que es otra especie del mismo género, que se llama Amatoxilum, Brasileto justamente, le viene su nombre a Emo, de Emo, que quiere decir sangre, y Gilum, de madera, entonces es un árbol que cuando lo cueces, pues la corteza te tiñe de rojo, entonces por eso ha sido utilizado de manera prehispánica incluso, para decorar con tintes. Tiene otros nombres en el país, curiosamente también se le conoce como azulillo, se le conoce como palo de campeche, de manera muy importante, y los antiguos náhuatl le llamaban Huitzacoatl, que quiere decir árbol espinoso. Es una planta también de corteza muy aromática, huele muy bonito. El árbol se da en el continente americano, es de la familia de las fabáceas, por ejemplo como el mezquite, y en el caso de esta especie, que es el palo de Brasil, el que tenemos aquí en Sonora, es una especie que se da hasta Colombia incluso. Es un árbol que es inconfundible con otros, quizás porque la misma madera es muy rugosa, tiene unas fisuras muy características, también las hojitas le hacen también ser muy características, el tipo de hojita que tiene, en las ramas tiene unas espinitas que son agudas y rectas también, las hojas tienden a ser entre amarillas y verdes, las flores también son muy características, porque tiene una forma de estrellita, y el fruto es una vaina aplanada, como todas las fabáceas, pues son vainas que traen las semillas en su interior, como los ejotes. En México se le puede encontrar sobre todo a lo largo de toda la vertiente del Pacífico, y entre los grupos indígenas de Sonora pues tiene bastantes usos. Algunos de los usos principales que se le da a este palo de Brasil son medicinales, principalmente porque ayuda a mejorar la circulación, te ayuda a controlar los niveles de glucosa, de colesterol y de triglicéridos, también se puede utilizar el té para controlar la diarrea, para la prevención de líquidos, para el hígado graso, para la anemia. Bueno, otra costumbre muy importante que hacen o que practican los yaquis, es que ellos para combatir la tristeza o la depresión, utilizan pues las ramitas del palo de Brasil y ponen a teñir la ropa blanca, y esta ropa la utilizan las personas que están sufriendo de tristeza muy fuerte o de depresión. También otro uso que hacen los mayos y los guarijíos, es que utilizan en forma de gotitas y en infusiones también del palo de Brasil para combatir la hipertensión y para darle fuerzas al corazón en males renales y también en alguna complicación dental. Pues resulta que varios de estos usos medicinales tradicionales están muy justificados por los fitoquímicos que contiene, se han hecho investigaciones de laboratorio, tiene una sustancia que se llama la brasilina, que tiene propiedades anticancerígenas de manera muy importante, también es antiinflamatoria y antidiabética también, y de manera muy importante también tiene muchas virtudes antibióticas, incluso se ha usado en odontología, por ejemplo, en infecciones que ya son resistentes a los antibióticos comunes, esto es algo muy interesante, pero también tiene partes que sirven, por ejemplo, el extracto que se hace fenólico de la corteza de la planta, tiene propiedades incluso antiparasitarias que se han utilizado en la amibiasis y en el mal del Chagas, y como les comento, pues se ha demostrado la capacidad antibiótica desinfectante contra una variedad muy amplia de microorganismos. Y otros trabajos también le atribuyen muy buenas virtudes para cicatrizar, de manera interesante, pues les comento que ahí en la sierra, por ejemplo, con los guarijillos, en la Sierra Madre, donde también abumba, es muy apreciado también porque la madera puede arder hasta verde, incluso el humo que despide es muy agradable y deja poca ceniza. De la misma madera del Brasil, pues se hacen postres, para las rancherías se hacen vigas, muebles, de manera muy importante se emplea para diferentes artesanías. Y también entre los guarijillos se utiliza mucho también esta capacidad del tinte para los petates, para las artesanías que hacen para teñir estas partes que colorean los petates, pues también se puede considerar que es un árbol sagrado, porque con él se hacen, salen varias cosas que tienen que ver con las ceremonias que emplean, que se emplean en el resto de México, por ejemplo, los ralámos y los yaquis hacen con este palo los bastones de mando, entre los yaquis también, que le llaman, por cierto, juchasco al árbol, se hacen los raspadores, que también les dicen los quirúquian, para esto pues agarran el tronco, sacan tres, más o menos de un tamaño, y después le van haciendo las ranuras, que justamente son las que van a dar el sonido, que acompañan a la danza del velado. También se hacen cruces de protección y rosarios, los mayos también las ramas las utilizan en el tiempo de la cuarentena, en algunas ceremonias, y los guarijillos también, le dicen huichachaco, también con este árbol se hace la cruz del tubul, que es la ceremonia más sagrada de ellos, que dura toda una noche. Otro dato interesante es que esta planta, aunque no se encuentre en riesgo, está enlistada hoy en una categoría de protección especial, debido a que la calidad de la madera y su tinte, la convierte en una especie que tiene mucha demanda, y se vende también para fines medicinales, como ya lo mencionamos antes, por lo tanto su abundancia ya no es la misma que antes, y pues merece que se esté protegiendo. Es ecológicamente relevante, porque es un árbol que fija nitrógeno, y es el indicador de la biodiversidad en la región. Es usado como sombra, y donde viven también varias aves y hacen nidos, por eso también es importante mantenerlo protegido. Yo me llamo Marcelina Flores, soy de aquí de la Loma de Bacu, y les voy a platicar un poco de Palo de Brasil. El Palo de Brasil sirve para envidias, para mal de ojo, para la circulación, para los várices, y nomás hay que poner un pedacito de Palo de Brasil en agua, en un litro de agua, ponerlo y cuando se hace rojito, rojito, se lo tomas como agua de uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!